¿Cuál es el ciudad? No, pero ¿cómo está? ¿Cómo está el ciudadano? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la ciudad de Madrid? ¿Cómo se los paga? ¿Por qué? ¿La ciudad de Madrid? ¿La ciudad de Madrid? ¿La ciudad de Madrid? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a seguir viendo, gracias, muchas gracias. Un gran chanjita, un chanjita. Ahora, el recorrido del jefe de estado, hay que considerar que en este local, que está ubicado en el proyecto Nuevo Pachacúter. Hay hasta cuatro ambientes, está el de caminantes, exploradores, son un total de 16 niños, y que básicamente tiene actividad de pinto en área gráfico-plástica, que busca desarrollar en los menores varias dimensiones, entre ellas habilidades motoras, la dimensión cognitiva, a través del fomento de la imaginación y creatividad. Vemos parte de los talleres de pintura. Justamente, en estos momentos, los niños con pincel y témperas trabajando precisamente la parte de la creatividad. Su pintura libre, ¿no? Qué bonito tu dibujo. Hola, chicos, dime, ¿qué están haciendo? ¿Pintando? Están pintando, muy bien. Ellos son caminantes, exploradores, de un año a seis meses hasta los tres años. Hasta los tres añitos. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Bravo, chicos! ¡Muy bien! A ver, chicos, ya están en mi serie. ¡Ah, sí! Tienen todo lo necesario para todo lo necesario para trabajar para ellos. Muy bien, los que hay que tratarles. Vamos a seguir visitando, entonces. Oye, ahora vamos a seguir pasando. Cuidado con la niña que va a pintar su cuadro. ¿Pinta la violeta? Se le reciben los niños, entonces, al jefe de Estado y a su esposa, a la primera dama, pintando, desarrollando las habilidades creativas. Esta sala también es... Ahora están a la otra sala, que es bebés y gateadores, que básicamente desarrollan la actividad sensorio-motriz y que busca desarrollar sus esquemas corporales y construcción de identidad personal, además de reforzar a los menores en varias dimensiones, entre ellas habilidades motoras, a través del movimiento de expresión corporal y la dimensión cognitiva a través del placer de pensar, crear y desplazarse. Oye, ya nos asentemos, decía ahí, como este 4, y no lo he dicho, porque acá en todo lo que hay en la niña, 4, pero hay en todo el callado 70 locales. O sea, hay más locales seminales que estamos abriendo por falta de terrenos y estamos dándoles igual la misma, tratando de que tengan todos los espacios necesarios, los lugares no son muy grandes, pero tenemos la distribución, que todos tengan el mismo estándar en juegos, en alimentación, estamos deteniendo a más de 300 niños aquí en la región. Aquí en el Callao. En el Callao, sí. Y no hay un río, la atención, la comida, la comida. Así es. Y también el seguimiento a la comida. En la tienda de media mañana, en la tienda de media tarde, y después vamos a pasar a ver con los estudiantes pedidos. ¿Cuál es el requisito para que la madre pueda...? Su DNI, el DNI de la madre, el DNI del niño, y para corroborar la identidad, y el recibo de agua muy cerca de la casa para saber qué es el niño. ¿Y cuando no hay niña, el recibo de agua, hay un recibo? No, se va a hacer la visita a la casa. No es un recibo, es solamente para saber ir a la niña. ¿Y hay germana de papá que quiere poner sus niños? Claro, que sí, hay bastante de norma, porque al ver el sitio está poniendo tan lindo como el centro, porque aquí uno le gustaría traer a su niño, y así, o sea, darle esa oportunidad, a lo mejor que usted lo encuentra abajo, que es un río que la nota como el doctor, si a fines de tanto son los niños, pues entonces, dejándole a casa, porque está muy blanco, y mira cómo sigue el espacio ahí, pero no, esto es una cosa de calidad, si se me ha dicho, así es. El recorrido a través de los servicios de estos centros infantiles de atención integral, PINAMAS busca garantizar a las familias el cuidado de sus hijos, planteando una infraestructura apropiada y equipada, con un mobiliario idóneo, con capacitación constante y acompañamiento a las familias de los usuarios. Vemos, pues, parte del recorrido por estas modernas instalaciones del mandatario acompañado de la primera dama, y también de Paola Agustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Son ambientes construidos con el objetivo de brindar un servicio de calidad, espacios divididos por grupos etarios, encontrando salas de bebés, que más o menos tienen el ritmo entre 6 a 12 meses, gateadores entre 12 y 18 meses, caminantes de 18 a 24 meses, y exploradores de 24 a 36 meses, además de una sala de usos múltiples, cocina, comedor, almacén para alimentos, jardines, servicios higiénicos, entre otros ambientes. Ahora estamos ingresando justamente a otra de las áreas donde también hay varios menores que están siendo atendidos por los cuidadores y cuidadoras. Justamente la primera dama saludando a parte de las trabajadoras de Cunamás. Hay salas de usos múltiples, cocina, comedor también, ahí vemos diversos artículos de juego, con lo que los niños también desarrollan capacidades creativas de compañerismo también. ¡Gracias! La construcción de María de Jesús de ambos locales ha representado una inversión de 2.028.456 soles. Ahí hay una pequeña que parece que se quiere escapar. La supervisión de las obras de construcción estuvo a cargo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES. ¿Desde seis meses? Sí, desde los 18 meses. Sí, desde el mañito, más o menos, ¿no? Sí, este es un año, un año, ahí la delita de siete meses. Ahí es la más chiquitita. La más chiquitita, pero también ya está ya, ya está ya empezando, ¿sí? Bueno, la verdad es que también es el momento de los hombres. ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! A ver, esta es la sala de... Pero también tenemos otra salita. Está ya la otra vez. Seguimos, entonces, el paso hacia la otra área. Hay que... Vamos a escuchar ahora lo que dice la cuidadora, justamente, explicándole al presidente. Pero esto es una zona ya de refugio. Esa es protección, ¿no? Es una protección para que el día se pueda ver. Enseñanos a las chiquitas que están allá. Cuéntanos qué rol cumplen allá. Estas chiquitas son nutrientes para prevenir la negra. Ahora, al niño, traen cinco chiquititos de alcor, cinco de chiquititas para la semana. Entonces, si quieren un chiquitito que tenemos que darles diario, una chiquitita de alor. De la de lo que estamos acostumbrinando, eh. Eso es para prevenir la negra. Y la porción de la comida que estamos en la hora de comer. Claro, se separa, la borruchadita se separa y luego se le da ayuda. Esa es la forma de la edad, es la forma de la edad, así es. Y luego ya los papás el sábado y el momento completa, porque con eso garantizamos que vayas al centro de salud también. ¿Vas al micro? Claro, sí. Entonces no solamente es lo que es el centro de salud, ahí ya tienen su transportado y a cuánto, cuánto, cuánto están buscando. Se tiene a los padres de familia, a los padres de familia. Muy bien, por ejemplo, la borruchadita, para nosotros estar capacitados, podemos darle a los clientes, a los clientes, a los clientes. Entonces el papá ya le entregamos al papá, pero el papá también va a darles a los saludos y el señor también le explica. Esa es la misma que el papá ya está preparado para que lo pueda hacer. Aquí es muy importante, porque la chiquita entra con agua y trabaja con la comida. Toda la comida. Se prepara, se prepara, eso primero se le va a darles.